Hola a todos, soy María y bueno, les cuento que estuve de vacaciones en Houston y la verdad que me apasiona la tirada de cartas y había oído hablar de los santeros cubanos entonces lo que hice fue entrar a su página, lupumionline.com y bueno, concerté una cita realmente salí re sorprendida, super contenta me encantó el servicio de Eva y Gregorio bueno, lo que me hicieron fueron unos baños de aceites que se disuelven en agua la verdad nunca había visto eso en mi vida así que salí super feliz, mucha energía, me encantó realmente todo así que bueno, les recomiendo que visiten lupumionline.com ahí lo van a encontrar y no se van a defraudar con el servicio es excelente un beso, chau chau